Con tus piernas, le cuesta tu cabeza en ellas, que me regalo en tus piernas, tus sacas, nada que no ven más. Te regalo en tus piernas, que a mi alma tocó la piedra, que a mi alma me amara a mí. Te voy a amar hasta hoy. Te voy a amar hasta hoy. Te voy a amar, déjame preguntarte conmigo, déjame hacerte sorrir. Te voy a dar una de mis ojos para que sientas lo que sentí. Te voy a amar hasta hoy, déjame preguntarte, déjame pensar en el que te va a dar una de mis ojos para que sientas lo que sentí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!